La cadena se rompe, el chugo se rompe La presión se va con solo nombrar tu nombre Jesús Jesús, Jesús, nombre sobre todo el nombre Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Gracias por ver el video. ¡Fuego! 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 Cuando se viene en el hielo ¡Fuego! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por cuanto nos ha ungido Dios Para declarar aperturas de la cárcel Declaramos libertad, libertad, libertad Libre, 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 Libre En el nombre de Jesús Libre, Libre Las cadenas se rompen, las cadenas hoy se rompen El nombre de Jesús Las cadenas se rompen Las cadenas se rompen, se rompen Eres libre, libre Declaramos apertura de las cárceles Declaramos que hay libertad Declaramos que el Espíritu Santo A través del sonido de cada favor Se vibra en cada corazón Y te hace libre 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 Hoy se alinea tu cuerpo al sonido A las ondas de Dios Para hacerte libre Declaramos que tu cuerpo se alinea A cada onda de sonido Para hacerte libre 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 Hoy se alinea contra de Jesús Libre 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 Relance Relance